Muy buenos días, el Grupo de Izquierda Unida se encuentra hoy en la Plaza de la Caridad, aquí en el barrio María Auxiliadora, para hacernos eco de las demandas y los proyectos que hemos llevado a cabo en el Ayuntamiento como grupo municipal. En el pasado pleno ordinario del lunes pasado, el Grupo de Izquierda Unida llevó como ruego que se instalara un nuevo acceso para discapacitados y para personas que requieren otro tipo de movilidad en esta plazoleta. Es cierto que la Plaza de la Caridad ya cuenta con un acceso habilitado, pero es necesario habilitar otro en la parte alta, porque vemos cómo todas estas personas se encuentran ante el problema de que tienen que dar un rodeo enorme a la Plaza de la Caridad. Por ello, le hemos comunicado al delegado de Infraestructura, a don Leopoldo Pérez Capella, que estudie la implantación de este nuevo acceso, porque consideramos que es algo fundamental. Contamos con el asilo de la caridad y vemos cómo nuestros mayores utilizan esta plaza diariamente. Por ello, creemos que es necesario actuar ya. Además, nos estamos haciendo eco de las demandas vecinales que se encuentran aquí, en esta misma plaza. Encontramos que el estado de los jardines es lamentable. La hierba alcanza ya una altura impresionante. Y además encontramos cómo en los árboles la presencia de esta maleza también notable. Vemos así cómo los vecinos y las vecinas nos comunican que sus animales domésticos sufren del ataque de insectos como garrapatas y pulgas. Además, son numerosas las madres y padres que tienen miedo de que sus hijos puedan verse infectados de este tipo de insectos. Por ello, pedimos al delegado de Medio Ambiente que actúe. Que actúe de forma necesaria y urgente. Porque vemos cómo estos problemas se están extendiendo a otras zonas del Barrio Bajo. Porque hemos comprobado cómo en el Parque Europa y en sus aledaños la maleza también se ha hecho eco. Porque vemos cómo es una tónica que se repite día a día en el Barrio Bajo. Creemos que es importante que se tenga en cuenta una de las principales barriadas de Arco de la Frontera. Entendemos que la feria ha pasado, pero también era feria en el Barrio Bajo. Y también era necesario el cuidado de esta barriada. Por ello, queremos transmitirle a los vecinos que estamos aquí para ser una herramienta útil. Para día a día escuchar sus demandas y sus quejas. Para hacernos eco y para hacerles llegar al delegado correspondiente que actúe. Vemos también cómo es importante mantener las instalaciones que ya tenemos. La fuente de la caridad se encuentra en un estado lamentable. Ya son años y años sin funcionar. Y son años y años que se utiliza como un vertedero. Un vertedero en el que se acumulan restos de naranja. Un vertedero en el que se acumulan restos de papeles. Un vertedero donde se acumula el agua de las lluvias que se pudre literalmente en esta fuente. Queremos revalorizar la fuente de la caridad. Queremos que sea un símbolo de esta plaza. Y por ello, instamos al ayuntamiento a que actúe. A que ponga una solución. A que vuelva a darle vida a una plaza que lo necesita. Vemos también que el estado de las palmeras de esta plaza es lamentable. La acumulación de piñas de dártiles es un problema real. No solo por la suciedad que provoca, sino también porque puede ser un auténtico peligro para los vecinos y vecinas que caminan alrededor de la plaza. Vemos cómo se pueden desprender en cualquier momento. Y cómo además, una vez que caen, se acumulan en el suelo pegándose y produciendo basura y basura y basura. Basura que se une a la que ya tenemos. Y que también se une al mal estado de los jardines. Por ello, instamos al delegado a que ponga ya una solución a este tipo de problemas. Y no nos trasladamos, sino que seguimos aquí, porque los vecinos y las vecinas del Barrio Bajo nos han transmitido un auténtico problema. Como pueden ver en las imágenes que se ofrecerán televisión y que vamos a colgar en las redes de Izquierda Unida, el estado en el que se encuentra la antigua casa de los Ferrés es lamentable. Vemos cómo su fachada cuenta ya con problemas. No sólo la principal, sino la de otros accesos. Y además, los vecinos que viven alrededor de esta antigua casa, que se encuentran en un total abandono, sufren un problema muy grave. Y es que todos los días se acumulan miles y miles de pájaros y palomas en esta misma casa. Su solar no es limpiado. Y vemos cómo los residuos se van acumulando dentro. Y los pájaros van anidando y provocan que los excrementos de estos mismos se acumulen en las terrazas de los bares contiguos, en las azoteas de las casas, sobre los coches. Tenemos que poner solución a este problema. Los vecinos no aguantan más. Y por ello pedimos e instamos al ayuntamiento a que se ponga una solución. Primero, que el solar sea limpiado. Segundo, que se intente poner una solución a todos los problemas que hay con esta plaga de palomas y de pájaros. Una solución que sea efectiva y que sea también respetuosa con el medio ambiente y con los animales. No queremos desaprovechar tampoco la ocasión para hacer un análisis de la Feria de San Miguel 2023. Desde Izquierda Unida, como ya toda la población sabe, llevamos al ayuntamiento que se celebrara una feria inclusiva. Una feria sin pirotecnia. Para que las personas que sufren TEA, para que nuestros mayores, para que las personas que sufren cardiopatía y también para que nuestros animales no sufrieran más. El ayuntamiento y el delegado aceptaron estas medidas y ha sido un éxito rotundo. Así lo podemos ver en redes sociales como son Facebook, donde los vecinos y las vecinas de la población se han hecho eco. Y vemos también cómo nos lo transmiten día a día. Esperamos que esta sea la tónica para las siguientes ferias y seguiremos insistiendo en que así sea. Queremos también hacernos eco de una serie de problemas que nos han transmitido los vecinos y las vecinas del recinto ferial. Arcos no cuenta con un recinto ferial adaptado. Arcos no puede ser el baluarte de las ferias en la sierra sin un recinto ferial en condiciones. Así nos lo han dicho los vecinos. Y nos han transmitido los numerosos cortes que sufren de tráfico. La ausencia de aparcamientos a pesar de que se ha dado una alternativa pero que no consideraban suficiente. Vemos también cómo incluso los propios caseteros que montan las ferias de San Miguel se encuentran con el problema de que no tienen un carga y descarga detrás de las casetas habilitados. Y por supuesto vemos también cómo se entorpece el trabajo de los funcionarios públicos en estas ferias. Instamos así a que esta feria se mejore. A que adaptemos la feria de Arcos de las Fronteras y consigamos un recinto alejado del núcleo poblacional. Para que las personas no sufran el ruido ni tampoco los inconvenientes de las ferias. Para que así, al igual que en otras poblaciones como pueden ser Espera, como pueden ser Ubrico o Villamartín, contemos con un recinto ferial que haga de nuestras ferias un lujo. Doy paso así al compañero Francisco Moreno que va a realizar un breve análisis de lo que ha sido la feria en la caseta de Izquierda Unida. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues primero que nada darle las gracias al pueblo de Arcos por la asistencia a nuestras casetas. Y decirle al pueblo que otro año más nuestra caseta ha sido referente en la feria por sus precios, por su calidad y por su buen estar. Y que esperamos que en el año que viene, si Dios quiere y estamos aquí, pues que nos sigan visitando. Y que la caseta está abierta a todos los públicos y a todas las personas según tengan ganas de entrar. Que es lo mejor que se puede ver en la feria y que ha sido un éxito total. Y muchas gracias por su asistencia a todo el mundo.